El Hércules ha marcado Carlos Martínez en el saque de esquina, en esa bota de Diego Benito, el balón al segundo palo y llegando también con mucha fe, Carlos Martínez ha llevado el balón al fondo de la portería para poner el empate a uno en el marcador, Enrico Pérez. Ahí vemos la acción repetida, el lanzamiento del córner al segundo palo y llegando desde atrás Carlos Martínez. Sí, pues el balón parado les ha dado vida antes de lo previsto. Bueno, pues ahí está él, no ha tenido muchas dificultades para llevar esa pelota en ese...